...los espectadores de toda Europa votaban por teléfono. Cerradas las líneas telefónicas, dice Katis, ya han votado y ahora van a hacer ellos su trabajo. Ah, bueno, bien, va a presentar a la persona responsable de que no se olvide nada en las votaciones. Es la coordinadora del concurso de Eurovisión, Christine Marshall Ortiz. ¿Cómo van los votos? El voto se está muy bien desarrollado. Ahora vamos a poder entrar en satélite con los 24 países participantes y, finalmente, escuchar los resultados. Muy bien. A esperar ahora los resultados y parece ser que Katis le pregunta si hay una buena noticia esta noche. La novedad de este año es este disco con las 24 canciones que aplaude el público del Globo Arena por la decisión. 24 canciones, todas las de esta noche, en un disco. Atención, que va a empezar la ronda de intervenciones con las votaciones. Bueno, habla de Hungría, que tiene hambre y sale Hungría, pero Hungría no participa esta noche. Es una broma, claro. Del año que viene, sí, la próxima vez. Ha llegado la parte más excitante, el marcador. Por el orden de actuación comienza el jurado de Israel. Es Joan Guinay, el autor de Diva. El autor de Gukvelle, Stockholm. Gukvelle. Desde Jerusalén. Katis en Anders, I would like to thank you for your beautiful show. Thank you very much. Que ha sido un gran espectáculo. Le dan las gracias. Resultos de Israel. Unido de Reino, 1 punto. Unido de Reino, 1 punto. Le Reino, 1 punto. Irlanda, 2 points. Irlanda, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Latvia, 4 points. Israel, no se quedará sin dar algún punto, creemos a Alemania. Iceland, 5 points. Iceland, 5 points. L'Islanda, 5 points. Estonia, 6 points. Estonia, 6 points. L'Estonia, 6 points. Norway, 7 points. Norway, 7 points. Netherlands, 8 points. Netherlands, 8 points. Ocho puntos para Holanda. Russia, 10 points. Russia, 10 points. La Rusia, 10 points. Será el 12 para Dinamarca. And finally, 12 points from Israel goes to Denmark. Denmark, 10 points. Le Danemark, 12 points. La carrera empieza bien para los Pols and Brothers. Shalom, Eurkson. Bye, bye. Shalom, New Orleans. Thank you. And let's go, let's go straight away to Netherlands and Marlene in Hilversum. Good evening. Vamos a Holanda. Hilversum, aquí está Marlene, que actuó el año pasado por su país en Eurovisión. Yes, sure. I have to tell you something first. Because of a serious disaster with many victims in the Netherlands, there hasn't been a televoting in our country. So here are the results of the Dutch jury. We are very sorry to hear that. Malta. Yes. I can't give you any more details, but I will give you the points. Malta, one point. Malta, one point. Malta, un point. France, two points. France, two points. La France, deux points. Ireland, three points. Ireland, three points. L'Irlande, trois points. Latvia, four points. Latvia, four points. Ya han escuchado de ustedes que no ha habido televoto en Holanda por las víctimas que se han producido últimamente. Finland, five points. La Finland, cinco points. Switzerland, six points. Seis puntos para Suiza. Switzerland, six points. La Suiza, seis points. Estonia, seven points. Estonia, seven points. L'Estonia, siete points. Germany, eight points. Germany, eight points. L'Allemagne, eight points. Echamos de menos United Kingdom. Denmark, ten points. Diez para Dinamarca, más. Denmark, ten points. Y el doce. Denmark, diez points. And we give our twelve points to Turkey. Para Turquía. And twelve points goes to Turkey. Latvia, two points. En Holanda ha gustado la semirumbita. Ahí los tienen. And those were the results of the Dutch team. Pinar y los SOS. Okay, thank you very much. Good evening. And let's move on to the United Kingdom and Colin Berry in London. Good evening, Colin. Good evening to you, Katis. And hello, Andesh. And to all of you in Stockholm. Es el mismo que hizo de portavoz en Israel el año pasado. Thank you so much. Y piropea el festival de esta oportunidad, primero del milenio. This is the BBC in London. Tower Bridge and the River Thames flowing behind me. Very beautiful. Seguro que Malta y Letonia no se van a ir de vacío. And here I have the results of those calls here in the United Kingdom. Beginning with Austria, one point. Austria, one point. Lotrisch, un point. Malta, two points. Malta, two points. Malta, two points. Norway, three points. Falta Letonia e Irlanda. La Norvege, three points. Estonia, four points. Estonia, four points. L'Estonia, quatre points. Germany, five points. Germany, five points. L'Allemagne, cinq points. Sweden, six points. Sweden, six points. Latvia, six points. Latvia, seven points. Latvia, seven points. La Letonia, seven points. Russia, eight points. Russia, eight points. La Russie, huit points. Ireland, ten points. Ireland, ten points. L'Irlanda, eight points. Here is the vote for Ireland. And finally, Denmark, ten points. Denmark, another 12. Denmark, twelve points. Le Danemark, two points. And those are the results of the United Kingdom. A very good night to you. Thank you, Colin. They already look very happy in there. And now we move to our neighbor, Estonia. Estonia, Evelyn Samuel. In Tallinn. Good evening. También es la misma portavoz del jurado de Estonia del pasado año. That's good. Well, the fact that I'm on this side of the screen doesn't make me any less nervous. Okay. So, may we have your votes, please? Yes. First of all, the first point goes to Malta. Malta, one point. Malta, one point. Two points goes to United Kingdom. United Kingdom, two points. Le Roya-Munique, deux points. Norway, three points. Norway, three points. La Norvège, trois points. Sweden, five points. Sweden, sorry, did you say four points? Can you repeat your last vote, please? Yes. Sweden, five points. Your four, first, please. Your four points. Four, it was Ireland. Okay. Ireland, four points. L'Irland, quatre points. Cuatro puntos para Irlanda, que no lo había con el sonido de la sala. Globo Arena no lo había escuchado bien el presentador. Iceland, six points. Iceland, six points. L'Island, six points. Finland, seven points. Finlandia, seven points. Finland, seven points. Lat, Finland, seven points. No está ni Noruega. Denmark, eight points. Ocho puntos para Dinamarca más. Le Danemark, eight points. Le Danemark, eight points. Ten points go to Russia. Russia, ten points. And finally, I know some people who owe me a lunch, brainstorm, Latvia, 12 points. And Latvia gets 12 points. La Letunia, two points. Letonia, el doce. Ahí están los representantes del país. Good night. Good night.